¡Suscríbete al canal! Al estadio José Pérez Colmenares de la Ciudad de Maracay, primer inning. Y Joe Patterson descarga todo su poder por el jardín central. Para adelantar, el equipo de Cardenales una carrera por cero. En el séptimo episodio, Juan Carlos Infante bateó un ron con las bases llenas. Gran slam para voltear la pizarra a favor de los Tigres, que terminaron ganando 6 por 2. Infante ligó de 4-1 con bola cerca, 4 impulsadas y una anotada. El pitcher ganador fue Mark Hamburger. En Valencia, los navegantes del Magallanes vencieron a las águilas de Zulia 6 carreras por 4. En el quinto episodio, Jesús Flores la robó por el campo corto, remolcaba 3 hasta el plato. Carlos Maldonado rompía el empate a 3. Luego Darwin Pérez trajo la quinta anotación. Con un sencillo de la izquierda, Luis Ford terminó de 4-4 con doble, remolcada y par de anotadas. La victoria fue para Gabriel García. Acá en Caracas, los tiburones de La Guaira vinieron de atrás, derrotaron a los Leones 6 carreras por 2. Los salados definieron el juego con 2 carreras en el quinto episodio y 3 más en el séptimo. Gracias a un triple de rebases de Carlos Sánchez. Por último, Puerto La Cruz, brazos de Margarita, Mateo Acaríes de Anzuategui 5 por 3 para ganar el primer juego de esta campaña. Los insulares contaron con honrones de Anne Duval, de Manuel Piña. Por la tribu la sacaron José Gil y Balbino Fuenmayor. Seguimos con más béisbol, pero ahora para hablarles de las grandes ligas. Porque este domingo los Medarroa de Boston vencieron a los Tigres y Detroit 6 carreras por 5. De esta manera empataron a 1 la serie de campeonato de la Liga Americana. Nos vamos a las imágenes en el mítico Fenway Park, sexto inning. Y ahí estaba el arhuño Miguel Cabrera descargado, todo su poder la sacaba en solitario.